Recordemos, primer partido con victoria para la gente de Caseros. Había sido victoria por 3 a 1 jugando en Junín. Revancha como locales con casi 10.000 espectadores. La foto, las formaciones y llamativamente estudiantes baja su rendimiento. Se ve perdido ante el equipo de Junín. Veíamos la primera oportunidad con Javier Cordone, una de las figuras a lo largo del campeonato. Sarmiento comienza ganando, minuto 33 de partido. Un jugador que tuvo que estar presente, más allá de no estar 10 puntos físicamente. Hablamos de Fabio Nigro. La experiencia que le aporta a este jugador, al equipo visitante en este partido, para el 1 a 0. La chance de Montiquín. A los 21 minutos del segundo tiempo, aparece la falta. Y Hugo Jiménez, la figura que le ataja el disparo al número 10, Nani. Uno de los tipos importantes para esta campaña de Sarmiento. Sobre los 27 del segundo tiempo, Sarmiento anota uno más, empujando esa pelota con mucho sufrimiento. Di Princio. Y el verde de Junín, se ponía 2 a 0. Un gol más, y lograba el ascenso. Que daba tiempo, ¿eh? Y siguió batallando. A punto estuvo primer ano. Pero el partido se terminó. Fue victoria de Sarmiento, pero festejo de la gente de estudiantes. La locura de la gente de caseros. La locura de la gente de caseros.